Bienvenidos a vuestro canal LGBESNO CULTURA. El entorno de fijación de SKIMAN SKIVAIS PRO Wide Opening, es decir, opción de pieza central de más apertura, concretamente hasta, como he dicho en la caja, 155 milímetros, es decir, más de 15 centímetros. Si eres fanático del freeride, tienes unos SKIS de patín de más de 100, 110, 120... Un poco de las características que nos permitiría. Bueno, es un torno tope de gama, piezas pesadas, piezas muy sólidas, con la particularidad de la cual dispone también otros tornos, que las piezas laterales nos permiten, nos permiten un cierto juego en cuanto a lo que sería la altura, para trabajar más cómodamente. Si encontramos que este punto es demasiado bajo, elevarlo más o menos hasta unos 5 centímetros. Gente especialmente alta, lo van a agradecer. La posición de afilado, afilado de cantos, y luego tendríamos la posición de encerado, igualmente cómoda, sólida, no se observa ninguno. El problema es el miopismo. La pieza central muerde contundentemente y aquí ya podríamos trabajar en el rascado de la cera y dejar el SKIS impecable. Gracias. Gracias. Gracias.